A pesar de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es del año 1948, no se entendió claramente que los derechos que teníamos las mujeres también son derechos humanos. Fue en 1993 que se hizo una conferencia mundial de derechos humanos en Viena, en donde fuimos mujeres de todo el mundo a reclamar que se reconociera que nuestros derechos también son derechos humanos. Y la Declaración que salió de esa Convención Mundial reconoce por primera vez explícitamente que los derechos de las mujeres también son derechos humanos. Pero la realidad es que hoy en día las mujeres siguen sufriendo ataques constantes contra sus derechos. ¿Por qué continúa sucediendo esto? Realmente es muy útil, ¿verdad?, como que la mujer esté en un lugar inferior, de alguna manera, socialmente, para que no luche por sus derechos, para que no cuestione, por ejemplo, digamos, la posición en la que está y que de alguna manera pueda entonces ser más discriminada sin que siquiera se dé cuenta. Lógicamente, con esas relaciones desiguales de poder, no es de extrañar que nosotras no tengamos acceso a muchas cosas, como cargos de poder, como en el pasado estudiar, como tener los iguales trabajos en iguales condiciones que los hombres, ganar lo mismo que ellos. ¿Fue así siempre? ¿O era diferente? ¿Y en qué momento dejó de ser así? Y empezamos a construir una cultura en donde ese papel empezó a asignarse socialmente a la mujer. Y empezamos a construir una cultura en donde ese papel empezó a asignarse socialmente a la mujer. Durante muchos años se dijo que los roles de la mujer y el hombre estaban definidos desde la prehistoria. Los hombres se dedicaban a la casa y las mujeres a las labores del hogar. Pero ya se ha comprobado que eso es totalmente falso. En muchos registros prehistóricos se ha encontrado que las mujeres primitivas también se dedicaban a la caza, a pescar, a cultivar y a recolectar. Es fácil comprobar cómo la presencia de la mujer en la historia ha sido ignorada. Y siempre se le daba al hombre prehistórico el papel de héroe. Aún así, se pueden encontrar sociedades como la del Antiguo Egipto, donde las mujeres podían participar de los actos públicos, religiosos y en la política. De hecho, muchas mujeres fueron sacerdotisas y otras ocuparon el trono. También hay grupos indígenas como las Minankabao, en donde las mujeres son las únicas encargadas de la tenencia de la tierra. O las Bribris y las Cavecar, que mantienen un sistema matriarcal de un linaje dado por la madre. Sin embargo, de igual forma han existido muchas sociedades que han tratado a la mujer como un ser inferior y una simple extensión del hombre. Y esto ha generado que muchas personas sin conocimiento histórico afirmen que la división del hombre y la mujer proviene de algo natural. A lo largo de la historia, diferentes mujeres comenzaron a cuestionar este discurso. Por ejemplo, en 1409, en Francia, una escritora llamada Christine de Pizan publica La ciudad de las damas, en donde plantea que las mujeres no son inferiores por naturaleza. Aún así, diversos filósofos seguían sosteniendo que eso era algo incuestionable. A pesar de que no fueron escuchadas en su tiempo, hoy en día se pueden encontrar registros de muchas mujeres a lo largo de la historia que combatieron contra esta idea. Por ejemplo, la escritora inglesa Mary Wollstonecraft escribió sobre cómo estos orígenes de desigualdad se podían encontrar en la educación y en las pautas sociales construidas desde el nacimiento. ¿Cuándo empezó las relaciones desiguales de poder? Desde que existe el patriarcado y eso es como el huevo y la gallina. Es verdad lo mismo. El patriarcado es una sociedad que ya no existe. Está referida a pastores y recolectores del Medio Oriente, que se basaba en unos principios en los que el jefe de la familia controlaba el rebaño y controlaba todas las posesiones y todo lo que había allí. Si estamos hablando de una sociedad en la que existe la supremacía, digamos, masculina, donde hay una jerarquía entre los géneros, si queremos llamarle a eso patriarcado, está bien. Es un sistema social que divide a los hombres y a las mujeres, dice, digamos, una serie de roles establecidos para los hombres, para las mujeres, y de ninguna manera se puede un hombre comportar como una mujer o una mujer comportar como un hombre. Hay mujeres independientes, trabajadoras, simpáticas, guapas, que siempre tienen temas de conversación y no consiguen pareja. ¿Será que tienen las tres I, que son inteligentes, interesantes, pero intimidantes? ¿Sabes como que a las mujeres independientes no les gustan mucho? Casi que no. Yo prefiero una mujer más de hogar, más que se dedique a su esposo, a sus hijos y que el hombre sea el centro de su hogar. ¿Cuál juguete parece ser para mujer? ¿Una bola de fútbol o un oso rosado? De los. No es que nos acostumen a ver, a vestir de azul, de celeste o de rosadito, no. Es que a un niño le dicen que ellos son los propietarios del mundo y a la niña nos dicen que tenemos que hacerle caso a los niños, y a las personas mayores y a la gente que nos dice lo que tenemos que hacer. Me huele que tu marido siempre llega tarde, y con ese olor, ¿quién no? Apuesto que tú limpias con cualquier limpiador. Se mueven como un bebé de verdad, hacen caritas, se toman su biberón y hacen pipí. Apaguen la tele cuando no la mire, si está cocinando no se descuite. El género que intenta explicar es que no estamos en este mundo por casualidad, en la forma en que estamos, sino porque hay unas estructuras de poder que colocan a los hombres en una posición superior. Los colocan, no los imaginamos, están realmente en una posición superior. Si trabajas a tu jefe, nunca quieres presentar, por temor a fracasar. ¿Basta mucho para llegar, supercapitán? No sé, ¿qué dice el supernavegante? Que tengo hambre. Este sistema desigual se sostiene a partir de supuestas verdades, pero realmente son prejuicios aprendidos a partir de la cultura en la que vivimos. Todos los días vivimos esto que se llama micromachismos, que son todas estas pequeñas acciones que hacen tanto hombres como mujeres y que repiten lo establecido del sistema social patriarcal. A veces pueden venir de una frase aparentemente amable, como los famosos piropos. Ya uno no puede ni decirle adiós a una mujer, y va a llegar el momento en que de ahí no vamos a poder ni saludarla, ni ser amistoso. El hombre de unos 20 años me agarró del cuello y me cortó la cara, solo porque no permití que me faltara el respeto con sus halagos sexuales, enfermos, asquerosos y vulgares. Lo más asqueroso fue cuando me dijo, ahora sí, ve a ver cuál madre la vuelve a ver así. Cuando estamos con amigos y alguien dice un chiste machista, ¿verdad? O un chiste donde la mujer tiene, digamos, un papel de tonta o pasiva, etcétera, etcétera. El chistecito este de mujer al volante, peligro constante. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Que en realidad las mujeres tenemos menos accidentes de tránsito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una niña crece escuchando esto. Es invariable que ella interiorice un mensaje de las mujeres manejan peor que los hombres. O cuando la mujer es sexualizada en la publicidad constantemente. En algunas notas que yo he hecho particularmente, pues, lo hemos hecho o lo he hecho con la intención de demostrar la belleza femenina, no de explotarla, de mostrarla. Son cosas que pasan tanto y pasan todos los días que a veces ya ni siquiera las vemos. Entonces, bueno, es sumamente difícil erradicar algo que la gente no ve. Son un montón de violencias que todavía tenemos que empezar a cuestionar, que todavía tenemos que, ¿verdad?, que quitarle esa normalización que existe cultural desde lo mínimo hasta lo más grande. Se lo anda buscando, si no, ¿para qué se viste así? Sí, a mí me provocan al hombre con su manera de vestir. ¿Cómo puede ser posible que se nos pueda usar un vestido a las 9 de la mañana o que mi hija hoy decida no usar un anagua más ni un vestido porque tiene miedo? Un colectivo de mujeres que alertó y denunció desde el 26 de noviembre el grupo de Telegram News CDR, donde se compartía contenido sexual de mujeres e incluso menores de edad que llegó a contar con más de 3.000 miembros, habían desde doctores hasta profesores. La mayoría de los identificados por ellas estaban entre los 25 y 35 años de edad. Sigue habiendo hostigamiento sexual en la calle, acoso sexual en las universidades, en los colegios. Las aulas pueden que sean uno de los lugares más peligrosos o más frecuentes para vivir violencia sexual. Desde hoy, esta escuela en Gatillo tiene un maestro menos, tras las denuncias de varias madres de familia que aseguran que sus hijas fueron hostigadas o abusadas sexualmente. Pude ver conversaciones de que él le mandaba a ella, donde la citaba que se vieran en el aula de física, después la invitó a ir a su casa y ahí fue donde él cometió el delito. Lo que está pasando en este momento en la Universidad de Costa Rica es que tenemos ya muchísimos años, casi que desde la existencia de la universidad, de que el hostigamiento y el acoso sexual es una problemática de las principales dentro de muchísimas facultades, principalmente medicina, derechos, son de los focos más grandes de hostigamiento sexual, ciencias sociales también. La rectoría no está tomando las medidas necesarias para atender estos casos. Entonces, pues ante las promesas y ante las declaraciones de rectoría, decidimos posicionarnos, decidimos declararnos en emergencia, porque se habla mucho pero no se hace nada. Hay que establecer, hay que seguir peleando para que haya una adecuada educación sexual en las escuelas, en los colegios, en las universidades, porque si no nos damos cuenta desde muy temprano que se están violentando nuestros derechos, vamos a terminar aceptando que eso es normal y eso es lo que hay que combatir. El pastor aprovechó la confianza y cercanía con la familia de la menor para abusar de ella. El hombre de 35 años y sin ninguna profesión conocida conquistaba la confianza de la pequeña con juguetes y chocolates, así callaba a su presa haciéndola creer que se trataba de algo normal, de un juego, mientras se la violaba y se grababa. Tiene tan solo 13 años, pero a su corta edad carga en su vientre el producto de una violación. Me abrazó, lloró y me dijo que la perdonara por lo que había pasado. Le dije yo, ¿qué pasó? Me dice, es que papi abusó de mí. Incluso si el acusado es un hombre con cierta influencia, pues también le van a absolver o por lo menos lo van a tolerar mucho en los medios judiciales, ya lo sabemos. Justo Rosco declaró el viernes anterior ante la Fiscalía Adjunta de Delitos Sexuales por el caso de la mujer vecina de Naranjo. La misma ofendida amplió su declaración y reiteró que el exdiputado la llevó en contra de su voluntad hasta un motel en Pavas y supuestamente abusó de ella. Si ella se subió en el carro, anduvo con él para arriba y para abajo, me parece que ahí se cae lo que ella dice que es solamente don Justo. Al parecer, el exdiputado menciona el tema de la inmunidad parlamentaria, menciona una serie de privilegios que ahondan la situación de riesgo en que se encuentran las mujeres en general. Es evidente que esta chica, una chica joven, desempleada, de una zona rural, se encuentra en una situación de desigualdad material y simbólica respecto a un exdiputado, una persona que tiene poder político, económico y social muy concreto. Están acusando de abuso sexual al expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias. Le hago una pregunta y en vez de responderme, para, me mira, me toca en el pecho, baja sus dedos contra el cuerpo y entre los senos míos y me dice algo como usted no lleva sostén. Me coge la mano y me la pone en su pene que está claramente afectado. ¿Por qué tipo de estímulo? De mi parte, ninguno. Don Rodrigo, el acoso sexual no es directamente un tocamiento o que haya abuso. Una mirada puede ser un acoso sexual, puede hacerle sentir incómodo. De hecho, una de las personas que entrevistan, una de las 27 personas que entrevistan, ella dice que inclusive ella se sentía incómoda cuando usted le observaba los pechos. Mire, esa es una acusación. En el 2008, 2009, 2010 no teníamos esa conciencia. Y con todos los insumos que usted tiene ahora, ¿usted no considera que eso fue acoso sexual? No, yo no considero que eso fue acoso sexual, obviamente. Las mujeres cada vez se han ido atreviendo más a denunciar la violencia sexual de la que somos objetos por parte de, no solo el ámbito doméstico, sino en el ámbito público. ¡Que fiebre los machistas! ¡América latina será toda feminista! Si bien es cierto la legislación es amplia, a la hora de que se aplica, se sigue discriminando a las mujeres, se les sigue culpabilizando, revictimizando, ¿verdad? Entonces, todo ello en detrimento del derecho y del acceso que tienen las mujeres a la justicia. Cuando una mujer decide hablar sobre algún caso de abuso o acoso sexual, es constantemente cuestionada, con las mismas frases como ¿por qué denunció hasta ahora? ¿lo que quiere sacar plata? ¿para qué iba vestida así? si estuvieran a casa nada le pasa ¿cómo va a ser abuso si era el novio? Así lo reflejan los datos de la Caja Costarricense del Seguro Social de donde 12.300 casos atendidos el año pasado el 75% fueron del género femenino. El grupo de edades en mujeres que registra el mayor número de atenciones es de 10 a 19 años. Desde edades muy tempranas expuestas al amor romántico al amor ideal donde no se espera que sus propias parejas lleguen a dañarlas y a maltratarlas de manera tan significativa. El hecho de que una mujer en una relación de pareja primero su pareja le empiece a gritar luego la pellizca luego la empuja luego la golpea directamente y estos golpes pueden ir aumentando 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 hasta que se da la muerte. Me acuerdo en el estado de las mujeres anterior que decía no está bien la violencia entre pareja pero un 20% entendía que estaba bueno que de vez en cuando le pegara el hombre a la mujer que ella sabría por qué. Una joven de 23 años denunció ante la fiscalía que su exnovio estuvo a punto de quitarle la vida. Hágase del carro grandísima loca muérase ¿Qué? Vaya ¿Se siente bien? ¿Está pensando lo que está haciendo y analizando las varas? ¿O no? Sí, porque soy aquí el carro sentado. Nelson Sánchez Sureña quien confesó que raptó violó y luego mató a golpes a su vecina Alison Bonilla de 18 años de edad. Los medios de comunicación siguen diciendo la mataron por celos o la mataron por una pelea pero no la mataron por celos o por una pelea la mataron por odio por el hecho de ser mujer por el hecho de pensar que el cuerpo de una mujer me pertenece que yo puedo hacer lo que quiera con ella y si es mi pareja yo puedo violentarla y si no hace lo que yo quiero que haga yo puedo pegarle y si sigue no haciendo lo que yo quiero yo puedo matarla. Es la posesión de la mujer a la que él el control total de ella se da en el momento en que la mata con el silencio de la que ha considerado su objeto. Cuando una mujer por ejemplo es asesinada no es lo mismo que un asesinato de un hombre cuando una mujer es asesinada y por eso se le llama femicidio incluso en la legislación costarricense tiene características específicas. Si utilizáramos homicidio de mujeres no se vería reflejada la impunidad feminicidio dice quién es o quién es la sujeto matable y por qué ha sido asesinada esa es la importancia del término. ¿Por qué hay que hacer una diferencia con los homicidios de los hombres como nos decía Julia? ¿Cuál es la particularidad? Claro, claro y los hombres muchas veces se quejan de que ellos mueren más que nosotras asesinados pero ellos matan más. Otro femicidio se suma a la lista y el sospechoso es su marido un médico de 42 años. Con esta muchacha de Cóbano son tres mujeres jóvenes tres mujeres menores de edad que en el plazo de cuatro o cinco semanas han sido asesinadas. A una mujer se le mata por miles de razones y no solamente en virtud de una relación sentimental o de un vínculo amoroso porque si a todo asesinato en virtud de género a una mujer se le tiene que llamar como es femicidio no homicidio simple no homicidio cualquiera es un femicidio y fue motivado por el odio por el odio del victimario a su víctima. No solamente son los motivos personales que tiene el agresor sino que hay estructuras materiales que sustentan el feminicidio de las mujeres y además de estas estructuras materiales que son económicas que son políticas son religiosas o sea hay todo un sistema de instituciones que de una u otra forma toleran y permiten la impunidad del feminicidio Al empujarlos a la intimidad el Estado se desentiende aunque hagamos leyes el Estado en el fondo el sentido común general la conciencia colectiva no ha dejado de percibir los crímenes contra las mujeres como crímenes que tienen que ver con la vida privada de las personas Un Estado que no le dice a un hombre usted no puede maltratar a las mujeres es un Estado que lo permite y que por lo tanto culturalmente afianza la idea de que las mujeres somos propiedad de los hombres cuando los Estados como el nuestro se hacen parte de los tratados internacionales de derechos humanos asumen una serie de obligaciones y de responsabilidades cuando esas obligaciones no se cumplen cuando las mujeres somos violentadas en todo sentido los Estados están incumpliendo sus obligaciones internacionales y entonces están los mecanismos judiciales tanto nacionales como internacionales para hacerlos cumplir pero por eso es muy importante que esos derechos estén establecidos en las leyes Desde el Poder Legislativo algunas diputadas han impulsado leyes que puedan ayudar a combatir la desigualdad que sufren las mujeres en diferentes espacios como la brecha salarial la inequidad en la participación política o los derechos sexuales y reproductivos Actualmente creo que donde está la lupa son en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres sobre todo y en general los derechos relacionados con la posibilidad de decidir sobre nuestro propio cuerpo en todo el sentido de la palabra Que muchas veces es lo único que mujeres en el planeta tienen su cuerpo y aún eso se les captura y se les prohíbe No tenés posibilidad de espaciar los hijos o de decidir si los tenés o no No, no eso está ya mandatado El hecho de que pase en el espacio privado no quiere decir que eso no sea político más bien todo está traspasado por lo político Nueva República nunca dejará que el aborto o la eutanasia sean aprobados porque estamos convencidos que atentan contra la dignidad y la integridad del ser humano Lamentablemente en los últimos dos años ha habido un frente en el cual desde el gobierno de la República se ha dado impulso al aborto terapéutico contradiciendo la cultura de defensa de la vida que ha caracterizado en nuestra sociedad Sí estoy en contra del aborto y me preocupa este proyecto del Estado laico si es un portillo para el aborto Como plantea una feminista española Celia Amorós el feminismo es un test de democracia acabamos de ser evaluados en el examen universal de derechos y con vergüenza hemos recibido las calificaciones en donde se nos están señalando serios vacíos serias irregularidades y la falta de compromisos con los que son los derechos inalienables de las mujeres Pero es a partir de leyes que lograríamos alcanzar una verdadera implementación de los derechos de las mujeres Bueno sí de alguna manera son necesarias las políticas públicas hay que seguir luchando por tener legislaciones por tener instituciones que nos incluyan pero esto no es suficiente El problema es que cambios solamente en el nivel de lo público en el nivel de las políticas públicas si no hay una justicia redistributiva y si no hay digamos una justicia social mucho más amplia no va a beneficiar a las grandes mayorías de las mujeres Hay unas grandes diferencias entre nosotras y yo creo que tenemos que ser más conscientes entre las mujeres que sí que hemos tenido esas oportunidades de que no es para todas incluso pensar cuando estamos demandando algo de verdad para quien lo estamos demandando es para nosotras o es para todas Esto ha generado cierta autocrítica dentro de algunos grupos feministas que también reproducen modos de exclusión como el clasismo Aquí es donde entra en juego la interseccionalidad Interseccionalidad es un concepto relativamente reciente pero que realmente se relaciona con la historia de los feminismos de muchos años atrás se dieron cuenta dentro de la historia de que no solo las mujeres blancas heterosexuales necesitaban derechos sino todas las demás que existía diversidad Hay que escuchar a las mujeres a las mujeres que más dificultades han tenido porque en ellas se encarna toda una historia de exclusión y les llegan más tarde los derechos que son conquistados en los espacios más centrales Feminist approaches call for thinking things together that have been ideologically separated How is it that we could have ever thought that it might be possible to achieve women's liberation while leaving behind indigenous women Latina women Muslim women Asian American women Trans women Why is it so difficult to recognize trans women as women Si nosotras no logramos distinguir claramente cuál es la diversidad que tenemos enfrente vamos a a repetir las injusticias del patriarcado que nos trata como a una sola masa Lamentablemente es algo que tenemos que seguir trabajando digamos dentro de los movimientos feministas que no pensemos que sea como ok yo voy a incluir a la mujer de allá afuera que está allá afuera o voy a traerla para acá para que diga sus experiencias pero no se les preguntaba políticamente qué consideraban ellas que debía suceder por ejemplo no se les consideraba un sujeto político que tuviera digamos capacidad estratégica para decir no yo lo que creo es que este país necesita esto y esto y esto para incluir a mi población Ya yo no puedo hablar únicamente de que tenemos un patriarcado eso no es suficiente para explicar la sociedad contemporánea si yo tengo que hablar de la intersección de diferentes digamos sistemas de opresión tengo que hablar de la clase social tengo que hablar de la raza o la etnicidad tengo que hablar de la sexualidad tengo que hablar de la edad tengo que hablar de la localización geográfica de la condición migratoria etcétera Dentro de toda esta diversidad tenemos que aprender a caminar en conjunto pensando más allá de nuestra realidad inmediata e incluyendo contextos ajenos Anteriormente creíamos que los movimientos sociales eran solamente la organización en masa de las mujeres para luchar por tal derecho en específico pero ahora estamos viviendo una transformación que se da más desde lo local de acuerdo a la realidad de cada quien que tiene que ver con sus realidades comunitarias pero también sus realidades personales es gracias a los feminismos que se dice esta famosa frase de lo personal es político ¿qué quiere decir esto? que lo que considerábamos que no era importante como aquello que estaba en la familia en el espacio privado ahora está siendo visibilizado está siendo importante para mí es como el juego este de Yenga si vos quitas la pieza que tenés que quitar se cae todo así es como funcionan los espacios micro si logramos quitar la pieza o logramos estar en ese espacio político donde necesitamos estar y donde podemos incidir a mucho más y llegar a muchas más personas entonces se puede caer todo por ahí es donde tenemos que empezar a analizar en qué espacios estamos que podemos pensar que son súper pequeñitos pero que si somos estratégicas podemos lograr que se caiga todo y cómo lograr esa estrategia empezar a hablarnos entre nosotras que yo si soy maestra y estoy enseñándole a niñas yo empiece a hablarles de qué es equidad de por qué ellas merecen un trato distinto de por qué ellas también merecen ser incluidas en la sociedad y hay otra señora la señora que dejó de darle café a su marido todas las mañanas y esas dos se hablan y luego se hablan con las estudiantes que tienen el movimiento para denunciar el acoso sexual entonces vamos a empezar a hacer un cambio en red es a través de la educación que podemos empezar a cambiar es una educación que comienza en las casas que comienza en los hogares que comienza en que en las familias las niñas y los niños tengan idénticos derechos idénticas oportunidades idénticas responsabilidades lo que hace falta en Costa Rica si de verdad queremos una transformación completa tiene que ver con modificar la construcción digamos del género es decir por un lado la forma en que los seres humanos son socializados pero para eso también necesitamos una sociedad más auspiciosa una sociedad que considere que tiene que haber redistribución económica que tiene que haber redistribución simbólica que tiene que haber redistribución del poder y por lo tanto entramos hablando de la utopía feminista implica un cuestionamiento interno también verdad es decir que puedo hacer yo para cambiar la sociedad pero también en qué no estoy haciendo y por qué no lo estoy haciendo finalmente se trata de cambiar ciertos paradigmas y derribar las construcciones que crean estas desigualdades yo no he militado en las filas del feminismo si supe que era gracias a esas mujeres que no se han cansado de llevar esas banderas y de pelear por ellas de esas mujeres que no han tenido temor de resultar terriblemente incómodas ruidosas detestables en una sociedad patriarcal y machista es gracias a ellas que mis dos hijas hoy igual que vos se pueden plantear vivir la vida a plenitud ciertamente en todas las épocas de nuestra historia nos han sido negados derechos y la búsqueda para la igualdad ha estado llena de insultos y burlas lo que yo siento es que lo que hemos logrado las mujeres las feministas en particular es como poner muros de contención porque la lucha contra el patriarcado o el intento de pelear por la igualdad entre hombres y mujeres es contracultural y por lo tanto si bajamos un poquito la guardia y la energía pues nos van a comer el terreno por eso no hay que detener este movimiento que crece con fuerza y que nos pasa por el cuerpo muchas personas piensan que ya en el siglo XXI las mujeres tenemos suficientes derechos pero los datos y los hechos demuestran todo lo contrario siguen opinando sobre nuestros cuerpos sobre nuestras decisiones incluso sobre la manera en que protestamos mientras que el sistema judicial nos falla una y otra vez al final siempre hay gente que le va a importar más una pared rayada que nuestros derechos como personas y por eso seguiremos luchando un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.